Ya sé que no aplauden. Ah, ya empezamos otra vez. Adonai, avísame, me lleva, me lleva, me lleva el chamfle. ¿Cómo estás, mi estimado? Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado dentro de una galaxia ajena y paralela a la realidad en la cual no existe más que pura felicidad, pura música, pura cultura, puro chisme, puro anime, puras películas y me refiero a... Tu frecuencia. Ah, tu frecuencia. El día de hoy, tu frecuencia, tu frecuencia totalmente en vivo. Pues ya extrañábamos como que tenía el formato tradicional, ¿no, Adonai? Aunque se abre en esta versión reducida de una hora porque ya no nos alcanzó el dinero para pagar las dos. Ya, ya era, ya era, ya era mucho. O sea, digamos que la fortuna que habíamos hecho anteriormente pues ya la hemos malgastado, ya saben, viajes, este, vicios, etcétera, etcétera. Entonces, pues con esta nueva hora trataremos de llegar a sus casas, mantenerlos entretenidos. Y bueno, pues este, el día de hoy habrá como siempre muy buenas cosas, muy buenos temas, este, y pues vamos a empezar como se debe. Señora Adonai Martínez, ¿cómo está usted? Pues bien, aquí corriendo la voz con mis amigos para que vean el show este. El show este, ¿cómo show este? Sí, es su programa, señor. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Oiga, este, ¿sí te enteraste del fallecimiento de Cepillín? Sí, oye. Uno que creció con sus canciones. Eso es lo que yo le comentaba a mi papá, fíjate, o sea, probablemente las generaciones más nuevas no tienen como esa referencia, ¿no? De las mañanitas de Cepillín o de haberlo visto en la tele, ¿no? Este, pero nosotros crecimos, al menos la gente que está en sus treintas y cuarentas, este, crecimos con Cepillín, todavía nos tocó, este, un buen rato, ¿no? Sí, sí. Me tocó cuando era niño. Cuando, antes, cuando las fiestas infantiles ponían de eso y no reggaetón. ¡Ándale, ándale! Sí, oye, no, 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 o sea, en esas fiestas infantiles realmente era el ambiente de inocencia en el cual, este, los niños iban a jugar, a romper la piñata, jugabas a, no sé, este, fútbol, este, sí, no sé, a los muñecos, lo que sea, o sea, pero era muy sano el ambiente. Bueno, al menos así lo recuerdo, ¿no? Al menos así nos tocó, creo. Este, fíjate que yo, yo recuerdo de Cepillín una vez, este, mi papá, este, y mamá me llevaron al, al, este, no a la feria de Cepillín, y me llevaron al Teatro Blanquita a ver un show donde iban a ver varios artistas y entre esos estaba Cepillín y yo me acuerdo que cuando salió Cepillín yo estaba así, o sea, creo que después el equivalente hubiera sido como cuando conocí a Debbie Gibson, ¿no? Ya, ya más grande, ¿no? Fue la equivalencia, pero cuando yo tenía cinco años, ¿no? Sale Cepillín y empieza a subir entre el escenario, entre, perdón, entre el público, ¿no? Y de repente veo que se acerca la fila y agarró y pasó a saludar a todos los niños, ¿no? Y hasta me acuerdo que me dio besos Cepillín, y dije, ay, qué emoción. Bueno, pues mira, la verdad es que son esas memorias que se quedan y eso es lo bonito de lo que hacemos, este, en vida, del regalo que le dejamos a la gente cuando partimos de este mundo, ¿no? Y, y digo, seamos fan o no hayamos conocido a Cepillín, este, y en general aplica a cualquier persona, todo lo que hacemos en este mundo, pues es lo que dejamos, ese legado, ¿no? Sea bueno, sea malo, un recuerdo de esa persona, y en este caso, pues Cepillín que regaló muchísimas sonrisas, este, muchísimos fines de semana, este, para los niños que veíamos el show de Cepillín, y bueno, Adonai, se ha ido, y bueno, pues descansa en paz, Ricardo González Cepillín. Así es. Así es, Adonai, pero bueno, para quien se pregunte si Andrea Alfaro estará el día de hoy, déjenme, les digo que sí, sí estará, sí estará, bueno, según ella, según ella, este, ya saben que Andrea Alfaro ya se ha convertido como una celebridad, así como lo era Elda Robles, que este, pues ya saben, siempre está en la socialité, relacionándose con gente, este, híjole, la verdad es que yo no podría apostar que va a estar, pero digamos que tomemos la palabra que nos dio, ¿no? Entonces, si está, bueno, pues aquí estarán un ratito más, y bueno, pues mientras tanto, el señor Adonai Martínez y un servidor, comenzaremos con este humilde programa, con esta pequeña casa que tienen ustedes, este, no es la segunda casa, ¿eh? No me refiero, esta casa que se llama Tu Frecuencia. Y bueno, yo les quiero platicar precisamente de esa gente que deja un legado, de esa gente que fue, de alguna manera, parte de la historia musical, y que a lo mejor, por azares del destino, por temas generacionales, su música o sus creaciones se van quedando un poquito atrás. Y a veces cuando platicas con gente mucho más joven, te dicen, ¿y quién es él? ¿no? O ven un disco y ¿y quién es él? ¿no? O sea, ¿era conocido? Este, ¿no? Pues sí, sí era conocido, era el de tal canción, y le dices la canción más conocida. ¡Ah! Es la única que tenía, ¿no? Y es gente que realmente tenía una trayectoria completa, ¿no? Entonces, de eso se trata este pequeño tributo, este pequeño tributo que el día de hoy quisiera hacer al señor Robert Palmer. No sé si tú lo recuerdes, Adonai, al mismísimo Robert Palmer. Oh, sí, sí. Muy buenas, muy buenas canciones que tenía. Muy buenas rolas. De hecho, el mismísimo Robert Palmer es muy conocido, este, por música de los 80 como Addicted to Love, este, Simply Resistible, este, entre otras, ¿no? Pero bueno, Addicted to Love, déjenme les digo, este, que se hizo mucho más famosa por el video que por la misma canción. ¿Por qué? Porque Addicted to Love salía Robert Palmer, este, cantando enfrente de un grupo, este, musical de mujeres, pero unas mujeres muy estilizadas, con un maquillaje, este, blanco, blanco y, y pues así muy, muy de la época, ¿no? Este, y todas así bien serias, moviéndose de un lado para otro, ¿no? Y sí, se hizo muy icónico, ¿no? Este, digo, algunos a lo mejor lo catalogarían como, ay, qué machista, ¿no? ¿Por qué la sujetiza a las mujeres? Pero realmente esa no era la idea, era un concepto, este, de aquella época, era un concepto de, de moda de los 80, y este, y en este caso, inclusive hay un documental, es un documental pequeño que lo pueden encontrar en YouTube, en el cual hablan precisamente las mujeres de Robert Palmer, ¿no? Así lo llamaron, las mujeres de Robert Palmer, ¿no? Para que la gente chismosa se meta y diga, ay, no manches, se veía que tenía la cara de mujeriego, ¿no? Por eso Addicted to Love, porque era viejo enfermo, viejo depravado, ¿no? Andaba con medio mundo. No, no es cierto, y de hecho, en ese documental solamente hablan de las mujeres que salen en el video de Addicted to Love, de Robert Palmer, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar, es un pequeño homenaje al señor Robert Palmer, que fallece precisamente en el año 2003. 2003 fallece Robert Palmer, ya tiene muchísimo tiempo, tiene casi 18 años, no, tiene 17 años que falleció y ya va para 18, así es que ya es un tiempo considerable. Robert Palmer es inglés, era inglés, perdón, este, mucho tiempo estuvo viviendo en el Caribe, en las Bahamas, para ser muy específico, y justo ahí en las Bahamas es donde él empieza a trabajar con una disquera, pues consigue contrato, ¿no? El chavo era, este, galán, era carita, pero aparte tenía talento, ¿no? Era carismático, ¿no? Y le dicen, a ver, carnal, ven, te vamos a grabar unas rolas, ¿no? Él tenía, este, pues bien su onda definida, ¿no? Él le gustaba mucho el soul, de hecho, este, el soul, bueno, pues en aquel momento lo catalogaban como blue eye soul, o sea, el soul de ojos azules, ¿no? Porque era un soul para, que venía de la gente, este, blanca, ¿no? Este, pero al final de cuentas el señor se dedicaba al soul, ¿qué más hacía? Bueno, pues al estar en las Bahamas, pues, ¿qué creen que aprendió de música de ahí? Pues música caribeña, ¿no? Y no, no había reggaetón, gracias a Dios, no, no le tocó esa época, porque igual si le hubiera tocado la época del reggaetón probablemente hubiera hecho una que otra incursión ahí con, con J Balvin o este, o con Ozuna o alguien de esos, pero gracias a Dios, no coincidieron en tiempos. Bueno, Robert Palmer incorporaría al menos en, en, en toda esa época de los 70, mucha música, este, caribeña, mucho origen, este, africano, mucho de origen, este, no sé, o sea, como tipo reggae, eh, mezclado con un poquito de soul, entonces eran canciones interesantes, pero no sería hasta 1973, más o menos, que él empieza ya a meterse más en la música mainstream, o sea, en el pop, o sea, ya empieza a oírse su música en la radio y este, y una de las primeras canciones que se escucha se llama Every Kinda, Every Kinda, no, espérenme, Every Kinda People, Every Kinda People. Y esta canción que viene en su álbum Double Phone, que de hecho no se alcanza a ver bien por el reflejo, pero, digamos que creo que se ve mejor esta parte de Robert Palmer, este, en 1974 empieza a tener este tipo de, de canciones que son un poquito más cercanas a, la mezcla así, eh, caribeña, pero también ya tiene un poquito de música, eh, funk, ¿no? Que la moda, pues en esa época era la música funk, este, la música disco, empezaba ya a tener sus, su, este, sus, este, pininos por ahí, y bueno, pues Robert Palmer estaba ya metiéndose en las listas de popularidad, ¿no? Este, entre algunos de sus discos también este, está este que se llama Some People Can Do What They Like, y precisamente un par de álbumes, 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 después, este, sacaría una canción que sería covereada por el mismísimo Rod Stewart, que se llama Some Guys Have All The Luck. No sé si lo vi, que es Adonai. Oh, sí, sí. También está muy bueno. Es muy buena. Hay otra más que viene en este álbum que acabo de sacar, que de hecho de la portada está, está chistosona, es una, esta chica, este, leí después que es una modelo, este, de la revista Playboy de aquella época, este, que salió en esa portada ahí jugando cartas con Robert Palmer, ¿no? O sea, no sé cuál es el concepto de eso, pero bueno, este, en este disco viene la canción Man Smart, Woman Smarter, que el mismísimo Grateful Dead, el grupo Grateful Dead, haría un cover, y otros grupos más, ¿no? Es una canción pegajosona, así como, como guapachosa, ¿no? Que era la onda así de Robert Palmer. Pero bueno, llegan los 80, y los 80 llegan los sintetizadores, llega esta música electrónica, llega toda esta onda en la cual todo el mundo entraba, que era el New Wave, el pop con sintetizadores, y Robert Palmer no se quedaría atrás, ¿no? Entonces, pues empieza a sacar música acá más experimental, ¿no? Y dentro de esa experimentación, decide él incorporarse con parte del grupo Durán Durán. Ustedes ubican a Durán Durán, ¿no? Este, a lo mejor lo ubican muchos, los, los, sobre todo la gente más joven, lo ubican por la canción de Ordinary World, o este, Common Dawn, que son las que se han repetido y repetido más en esta época, ¿no? Pero Durán Durán, en los 80, era un grupo, este, New Wave, y era o muy querido, o muy odiado, ¿no? O sea, estaban los, ya saben, los famosos siempre, o sea, este, yo soy bien rebelde, y yo, este, o sea, soy pop, pero rebelde, ¿no? Y yo escucho The Cure, uy, uy, ¿no? Y yo escucho The Pitch Mode, uy, The Pitch Mode, qué malote eres, ¿no? Y había los otros que decían, pues yo escucho este Durán Durán, ¿no? O sea, y eran como los fresones, y o sea, yo escucho Durán Durán, papá, o sea, ¿no? Entonces, Durán Durán era como que la parte rosa del New Wave, ¿no? Pero bueno, les quería comentar eso como preámbulo, porque ¿qué tiene que ver Durán Durán con Robert Palmer? Robert Palmer, si bien, les digo, ya en los 70 ya era conocidón, y siempre fue solista, ¿eh? Nunca estuvo en un grupo, o sea, él siempre fue solista. Ya era conocidón, tenía su propio estilo, e inclusive ya lo apodaban el hombre del buen vestir. No era el hombre del buen decir ni nada, eso era el hombre del buen vestir. Porque el señor siempre, cualquier lado que iba, pues iba presentadito así como ustedes lo están viendo, ¿no? Así. Y ya sé que muchos están viendo más bien a la modelo, pero está como Robert Palmer acá con su trajecito, su camisita, ¿no? Siempre elegante el señor. Bueno, este, pasa, llega a los 80 y obviamente lo que busca Robert Palmer es meterse en toda esa ola, ¿no? O sea, es que la música era muy, muy este, de consintetizadores, muy New Wave, y pues él tenía que embonar en eso, ¿no? Entonces, decide incorporarse con parte del grupo Durán Durán, este, en un receso que se dieron en 1985 como Durán Durán, deciden hacer un grupo, ya saben, de esos así domingueros que pues están ahí el fin de semana caguameando ahí. Oye, carnal, y si nos organizamos un toquín, así hacemos un grupo acá, chido. No, pues sí, sale, carnal, chido, banda, ¿no? Y ya se reúnen. Así fue la negociación, tal cual esto es la transcripción que estoy leyendo del inglés al español. Este, y Robert Palmer decide formar este grupo con algunos integrantes de Durán Durán que se llamaría The Power Station, la estación de poder, ¿no? La estación de, 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 de energía, ¿no? The Power Station. Y The Power Station haría un par, un, bueno, solamente haría un álbum en 1985 muy bueno, muy bueno, la verdad, quien lo quiere escuchar ahí, ahí está en este, en streaming. Este, y el tema que se desprendería más conocido de ese, de ese álbum sería Some Like It Hot, que es un cover. Some Like It Hot. Bueno, tal vez es lo más conocido. Get It On, que también es un cover de los años 70, de Get It On, Vagabond, Get It On. Muy rockero, muy del estilo así como que hacía Robert Palmer. Y bueno, cataloguen ustedes como ustedes prefieran, pero el mismo Durán Durán lo catalogó como oportunista porque eso le abrió la puerta a lanzar el álbum más conocido hasta la fecha de Robert Palmer, que se llama Riptide. Riptide es un álbum donde viene la canción precisamente de Addicted to Love, Hyperactive, este, entre otras más, I Didn't Mean to Turn You On, que son temas que fueron muy conocidos en los 80. Y este disco, así como lo ven, así como lo ven, este disco se fue al top 4 en Inglaterra y en el top 100 de Estados Unidos. Y fue lo que le abrió la puerta internacionalmente, ¿no? Después de haber llegado a, sobre todo con ese video que era tan pegajoso que salía en MTV, este, de estas chicas bailando detrás de Robert Palmer, que se llama Addicted to Love, este, pues la puerta ya estaba abierta, ¿no? Entonces dijo, pues va, voy a empezar a hacer giras, voy a empezar a grabar más música y, pues, le buscaron como que el estilo, ¿no? Entonces Robert Palmer, como sucede con muchos artistas que les pega un género, pues, este, pues dice, pues va, órale, le entro y hacemos otro disco igual, ¿no? Y viene el disco Heavy Nova. En Heavy Nova, Robert Palmer decide, este, hacerlo muy parecido al mismo estilo del anterior y es donde viene la canción de Simply Irresistible. Este, yo recuerdo, yo recuerdo ahí donde ya sale la edad como siempre, de hecho es de 1988, de 1988. Yo me acuerdo mucho en Stereo 97, 7, que era una estación de los años 80 y 90, sacaban esta música y me acuerdo de tener mi cassette listo para cuando saliera Simply Irresistible, porque aparte, la mercadotecnia que manejaban era muy fuerte y en esa época, en esos años, que de hecho por ahí hay otro documental que habla del efecto Pepsi, el efecto Pepsi y el efecto Coca-Cola, este, la competencia que se tenían tan fuerte, Coca-Cola bandera a Robert Palmer y me acuerdo precisamente que salía el comercial de Coca-Cola y salía la canción de Simple Irresistible, con un comercial de Coca-Cola, ¿no? Y salían inclusive las chicas, o sea, una imitación de las chicas que habían salido en el video de Addicted to Love bailando detrás de Robert Palmer, ¿no? Eso era lo que querían aprovechar ahí de la moda que ya tenía, este, con la canción de Addicted to Love y bueno, este disco se iría no solamente al, al, a los números, este, uno de, de Inglaterra, sino que en Estados Unidos arrasaría también y llegaría precisamente a estar la canción Simple Irresistible en el número uno por cuatro semanas, cuatro semanitas nada más. En México ni se diga, ¿no? En México se hizo también conocida y bueno, pues es una de las canciones hasta la fecha que más la gente ubica de Robert Palmer, ¿no? Y bueno, después de ahí, pues como todo tiene su final, como todo tiene, este, pues su, su quebrante, su, su punto de inflexión, como le quieran llamar, pues Robert Palmer a partir de eso, este, comienza a grabar, pues ya lo que él quiere, ¿no? O sea, muy parecido a lo que le pasó a George Michael cuando decide él, después de tener su súper éxito con Faith y venir de, de los años de Gloria de Guam, decide él, entonces, este, cambiarse a su género, ¿no? A lo que él le gusta hacer, ¿no? Y no, no me refiero al género, este, de él, ¿no? Como persona, sino al género musical. Este, lo mismo le pasó a Robert Palmer y dijo, bueno, pues ahora sí a este le voy a meter un poquito de todo, ¿no? Y este álbum que es de 1990, 90, este, tiene un par de canciones que sí son conocidas, entre ellas un cover de Marvin Gaye, que se llama, este, Mercy, Mercy Me, este, es una de las más conocidas tal vez de este álbum, y también viene, este, una canción en dueto con Ubi Fori. ¿Quién es Ubi Fori? Para los más jóvenes que digan, ¿y esa cosa qué es, no? Ubi Fori era uno de los grupos más emblemáticos de reggae, no reggaetón, de reggae de los años 70, 80 y 90. Este, Ubi Fori tuvo muchísimos éxitos, no sé si tú lo recuerdas, pero Ubi Fori era famoso en esa época. Sí, sí, sí. Era famoso. Bueno, pues en esta época, Robert Palmer sacaría esa canción que les comento con Ubi Fori y se embarcaría en una gira con ellos. De hecho, por ahí en YouTube hay videos, este, en donde tocan, este, en conjunto y el telonero era Robert Palmer, ¿no? Robert Palmer, este, siempre les digo, se vestía así de trajecito, era así como que acá medio Catrín, ¿no? Y a diferencia de la imagen que le creaban, este, la imagen, este, a los medios, en la cual era, pues, un hombre mujeriego, ¿no? Así un hombre que se la pasaba viendo a ver a quién conquistaba y, ya saben, este, Adicted to Love y I Didn't Mean to Turn You On, ¿no? O sea, canciones que, pues, van muy como de la mano de esos temas, así como que, ay, el tipo es un, es un Don Juan o un patán en esta época, tal vez, ¿no? Este, no, no lo era, fíjense. Robert Palmer, a diferencia de esa imagen, era una persona súper tranquila, de hecho, era súper hogareño y muy fiel a su esposa, este, tal vez de las cosas que tenía dentro de todo esto muy mal, era la adicción al cigarro, él fumaba demasiado, decían que llegaba a fumar cuando estaba grabando discos hasta tres cajetillas, en un día, en un día, tres cajetillas. Y, bueno, pues, como todo, pues, sí, o sea, y como todo, este, pues, se lo cobró el tiempo y, lamentablemente, bueno, pues, ya para los años, este, dos miles, Robert Palmer, este, inclusive, decían gente muy cercana a él, que trabajaban con él, que ya no tenía su dentadura completa, que ya le faltaban dientes, que tenía que usar, este, prótesis para poder salir a, este, a conciertos. E, inclusive, la voz ya no era la misma, la voz, este, normalmente, en los conciertos se la tenían que duplicar, tenían que agregar una voz grabada para que se oyera entonado. No había, en esa época, y qué bueno que no había, porque, pues, eran realmente artistas, no había autotune, ¿no? O sea, no es de que, ahí le ponen el autotune para que se oiga acá como el perreo, ¿no? Así cuando se va perreando el autotune, o sea, no había eso, simplemente lo que hacían era ponerle de fondo la misma voz de Robert Palmer, pero, este, entonada, ¿no? Entonces, fallece, lamentablemente, en el año 2003, este, fallece a consecuencia de un infarto, este, consecuencia de sus excesos con el tabaquismo que tenía, este, deja un legado musical, este, pues, basto, y tal vez, y digo, lo digo con toda la honestidad, tal vez muy desconocido para mucha gente, ¿no? Porque, salvo las canciones que a lo mejor sonaron ahorita como campanita cuando dije esta, esta otra, este, fuera de esas probablemente hay muchas canciones que no ubique la gente, ¿no? Y, y digo, y mucho más cuando va avanzando el tiempo, ¿no? Mucho más cuando, cuando ni siquiera las bisqueras vuelven a lanzar álbumes físicos, ¿no? Sino que se quedan solamente en el streaming, y la gente que la recuerda son la gente que las busca, ¿no? Entonces, así es, el tiempo, el tiempo no perdona, el tiempo no regresa. Lo que sí es que, lo que sí les puedo decir es que todo lo que dejamos en esta vida, pues, se va quedando como parte de esa bitácora gigante, como parte de esa, de ese, de ese enorme enciclopedia que se llama La Vida, y bueno, pues, Robert Palmer dejaría muchísimas canciones, muchísimos temas, inclusive, este, no conclusos, y bueno, pues, sería una gran influencia para otros artistas, este, inclusive para los mismos Durán Durán, ¿no? Ellos lo consideran también como parte de sus influencias y sus raíces, ¿no? Este, y nuevamente, a diferencia de la imagen que le habían creado de un, de un hombre, este, pues, ya saben, así como, este, mujeriego, patán, ¿no? Desdichado, desgraciado, maldito, ¿no? No lo era, era un hombre de casa, solamente tuvo una esposa desde los años 70, nunca se divorciaron, y esa misma esposa fue la que lo acompañó hasta la muerte, así es que, nunca se fíen, Moraleja, nunca se fíen de las imágenes que dan las redes sociales, de que, ay, mira qué padre, qué estilo de vida tan bonito tiene, se ve que lo está disfrutando, se ve que está muy bien, no, nunca se fíen de eso, la realidad siempre los va a sorprender. Robert Palmer, recomendación rápida para antes de que se nos acabe esta sección, Riptide, ¿cuál estoy poniendo? Riptide, de 1985, un gran álbum donde viene Addicted to Love, este, segunda, Heavy Nova, Simply Irresistible, muy buen álbum, muy buen álbum, igual que Riptide, y yo les diría que si van a escuchar algo, se vayan un poquito a lo más viejo, y este álbum que se llama Some People Can Do What They Like, si lo encuentran en streaming, seguramente ahí está, lo van a disfrutar muchísimo, pero bueno, me extendí demasiado, creo, pero bueno, vamos a darle paso a lo que sigue, y este, mi estimadísimo Adonai, no sé si se conectó Andrea al final, o... Sí, aquí está. O todavía no llega por ahí. Ah, mira, ya no es por ahí. Nada más es de que... ¡Qué pase! Que pase hasta el lugar. Adelante, mismísima Andrea Alfaro, para que salude. Creo que está esperando a que... Ahí está, ahí está. Que pase a saludar, ¿no? La celebridad. Toda una celebridad usted, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Andrea, muy bien. No sé si se escucha. Sí, sí, te escuchas. Otra vez tengo como tres segundos de retraso. Tienes como 20 años de delay, pero pues, no importa, sí te escuchamos. Se me da. Sí, sí te escuchamos. Está bien. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, perdónenme por llegar, la verdad, les voy a confesar que desde que laboro y estudio, aprovecho cada momento para dormir y se me hizo tarde, perdónenme, pero vengo lista con todo, vengo descansada y con energía. No, órale, no, pues eso es todo, Andrea, de eso se trata, de eso se trata y bueno, pues, bienvenida, bienvenide a tu espacio. No sé si estás lista, quieres pasar tú primero, porque yo veo así como que alzas la mano para tú pasar primero. No, saben que no, se tiene que ser celebridad. Uy, no, bueno, no, bueno. ¿Cómo, cómo, híjole, cómo ha cambiado Andrea, eh? Ya, ya se le subió acá la fama, o sea, híjole, qué mala onda, pero bueno. Solo firma autógrafos los jueves, ¿ok? Ah, bueno, para la gente que se preguntaba que nos mandaron miles de mensajes en la semana, solamente firma Andrea autógrafos el jueves, digo, ahí les paso la nota, ¿eh? Ojo, todos estaban bien preocupados, pero bueno. Adonai Martínez, cuéntanos, ¿qué nos trae esta semana el mismísimo Adonai? Pues yo traigo dos opciones, les voy a elegir, la versión bonita, o la versión, ¿cómo decirlo? Cruda y realista, ¿no? Ay, pues no sé, pues la cruda y realista, pues, ¿pa' qué lo maquillamos? Bueno, hace unos, unos, este, mesesillos que estábamos hablando de remakes y versiones originales, no sé si recuerdan, por ahí de noviembre creo fue, este, pues hablamos de algunas películas, este, cursis o de terror, que eran, este, versiones originales de Corea del Sur o de Japón, ¿no? Ajá, y pues bueno, hay una, una versión que quieren hacer, los, este, un, un, bueno, aquí en, en, en versión hollywoodense, y, este, y dije, pues vamos a hablar de esta, aunque es un poco fuerte, dije, vamos, vamos a hacerla, ¿no? Ajá, este, y pues bueno, resulta que los productores de, que están haciendo las, 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 la saga de John Wick, quieren, este, hacer un remake de esta película que se llama The Man From Nowhere, o, como le pusieron aquí, El Hombre Sin Pasado, ¿no? No tiene que ver eso. Ajá, El Hombre Sin Pasado. No, y en España, ¿cómo le habrán puesto? Bueno, ya. El Hombre de Ningún Lado, algo así. El Hombre de Ningún Lado. El tío, el tío de Ningún Lado. Bueno, ya, continúa. Y bueno, es una película fuerte Que muestra ciertas Realidades de mafias Digo, no es así, queridas Bueno, no sabemos realmente Muchos Cómo se manejan esas cosas, ¿no? Pero sí te da como que una idea y te Pues no, no es muy descabellada La idea y las situaciones que presentan En esta película, ¿no? Pero bueno, esta película De Corea del Sur Es del 2010 De una vez les digo dónde la pueden encontrar La pueden rentar en YouTube Les recomiendo Que si la ven O la rentan O la compran Véanla en el idioma original Ya con subtítulos en español Porque es muy diferente, la verdad Verla en el doblaje en latino A verla en el idioma original Digo, la llegaron a pasar Me acuerdo cuando Hace muchos años tenía cable Le llegaron a pasar ¿Y cuando pagabas el cable? Sí, cuando pagaba el cable Te la cortaron un día Seguramente está en alguna Plataforma de streaming algo Sí, te digo, está la renta en YouTube O sea, la pueden encontrar Pero aparte de YouTube No la puedes ver en los Netflix o algo Así que Ah, no Ah, ya Pero bueno Sí hay de dónde encontrarse, ¿no? Es lo bueno Ajá Ahora The Man from Nowhere Bueno, esta película trata De, bueno Digamos, la situación empieza Con drogas, ¿no? Como muchas otras películas De este tipo, ¿no? Este, bueno Están en un bar Ahí se nota la ineficiencia De las fuerzas policíacas No solo de Bueno, de todas partes, ¿no? Para este tipo de situaciones Este, la cosa es que Están en un bar Este, haciendo el El Toma la maleta Y pues ahí la entregas, ¿no? Algo así Ajá La, la, la La policía está como que Se va vigilando a los traficantes, ¿no? Y entonces, este Pues están ahí a las vivas, ¿no? Y ya hasta que uno de los compañeros Que está ahí infiltrado les dice Ya entregó el paquete, ya entregó el paquete, ¿no? Y van todos los policías Allá adentro, ¿no? La cosa es que, este El que lleva el paquete Está en los vestidores, ¿no? Listo para, para irse a entregarlo, ¿no? Y de repente Pues resulta que una, una mujer Sale de entre los, de los lockers Y con una de esas Imágenes de, de toques Pues lo agarra del cuello Y le quita la mercancía Y ahí se va, ¿no? Órale Y pues ahí se frustra La, la, la operación policial Porque pues no encuentran La, la, la droga, ¿no? Y pues bueno Y pues bueno Resulta que esta señora Pues tiene una niña, ¿no? Ajá Y este Y su vecino Tiene una casa de empeño La cosa es que La niña y este cuate Pues son como No digamos Amigos Sino como que Él la cuida Como el, el, el sentimiento De, de un padre, ¿no? Digámoslo, ¿no? Trata de cuidarla Sin estar así Tan, tan apegado, ¿no? Ajá La cosa es que pues Al, 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 al Buen estilo de John Wick Pues resulta que este cuate Pues tiene un, un pasado extraño, ¿no? Que pues no se revela Hasta más, más avanzada La película, ¿no? Este Y la cosa es que Los traficantes Digo, no, no No, no Para no contarles todo el rollo Pues los traficantes Pues llegan ahí, ¿no? A buscar la, la mercancía Con la, con la chava esta, ¿no? Ajá Y pues para, para su desgracia Va entrando la niñita, ¿no? Ajá Y pues se llevan a las dos Ajá Y aquí es donde empieza el caos Porque pues este cuate, este Pues en primera se meten a su local, ¿no? A, a buscar, este El, el paquete ahí, ¿no? Ajá Encuentran, encuentran ahí, este Pruebas de que la chava Le, le, le empeñó una, una, una cámara Y pues ahí había metido el paquete, ¿no? Y este Pues ahí es donde se complica Porque por, por ciertas situaciones Pues él se ve como que metido En, en, en sus problemas, ¿no? Siendo que pues él no tiene nada que ver Pero más que nada, este Se mete para, para recetar a la niña, ¿no? Ajá Y pues ahí va, este, como que Tratando de, de encontrar pistas Y da con, con otro Haz cuenta que están los que trafican droga Y está otra mafia todavía más, más adentro Y más, más compleja, ¿no? Que es este, tráfico de órganos Ajá Y pues ahí, este, pues Digamos que están como que asociados Porque resulta que una El jefe de la mafia de droga Pues tenía a sus dos compinches, ¿no? Que eran, que son dos hermanos No digas malas palabras al aire, Adonai No, son sus, sus, sus achichintles, pues Sus corre, ve y dile Los tenía ahí Ah, bueno, ah, bueno Ajá Este, y pues Resulta que estos dos eran hermanos Y pues le, le, ya estaban como que hartos De, de, de seguirle las órdenes Y que los trataba mal y todo eso Y pues le tienen una trampa, ¿no? Ajá Y la cosa es que le dicen a este cuate Al protagonista Si quieres ver a las niñas Lleva el paquete a, a, a este tipo, ¿no? Este señor Y ya lleva un paquete de droga Al jefazo, ¿no? Y la cosa es que los hermanos Le hablan a la policía Para que llegue la policía Justo cuando está entregando El paquete de droga, ¿no? Ajá Y pues ahí empieza todo el, todo el, el relajo, ¿no? Porque pues a este cuate Lo confunden con un traficante Y pues lo arrestan Y no, no, no Se suelta ahí, este Una, una súper Corre, bueno Una persecución en autos Y toda la cosa, ¿no? Tipo Eso Fíjole budense, ¿no? El, el, el Ajá Pero me imagino que Suena como una historia hecha en México Por lo que estás contando Sí, por eso te digo Que es una historia que Si bien es fantasiosa Pues no, no No dices Esto no pasa, ¿no? Más bien dices A lo mejor así es como hacen las cosas A lo mejor Sí, o sea Es, ya no es, ya no es Decir eso no pasa, ¿no? Es más decir un A lo mejor así es como hacen todo Ajá Y pues ahí, ahí está el otro lado Ya ves que tú platicabas El otro día de una serie coreana que viste, ¿no? Que era más rosa ¿Guau es yo? Sí, que era muy rosita Y no sé qué De un fantasma Pero pues Ah, la de Oh My Ghost Oh My Ghost Ajá Pues en estas películas se nota como que el otro lado No rosa Completamente Hay muchas situaciones que pasan allá Y digo no 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 solo allá Sino en el mundo Pero específicamente hablamos de allá ahorita Que este Pues incluso En las noticias Muchas veces han llegado hasta acá noticias de este De Drogas Trata de personas Y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es parte de lo que se ve reflejado en esto Y la ineficiencia de las De las autoridades A responder en esto, ¿no? Porque aquí este cuate Pues finalmente hizo la Hizo la de John Wick, ¿no? Ajá Si no las han visto Pues véanlas también Este Pero pues él solito se fue contra toda la mafia, ¿no? Porque pues no había No había ni quien hiciera nada Ajá Y este Y pues bueno Lo que sí es que es Muy Muy buena película Hay buena acción Mucho Muchas peleas Con cuchillos Y balazos Y todo eso Si les gustan Este tipo de escenas Ahí este Arriesgaron la vida Varios camarógrafos Yo digo Hay una Una escena muy buena Que se las Se las cuento Este Va este cuate corriendo En un pasillo Porque lo va jorreteando La policía, ¿no? Ajá La cosa es que para escapar Pues se avienta Bueno Va corriendo contra una ventana Y se avienta, ¿no? La cosa es que La escena O sea, el camarógrafo Lo siguió todavía Cuando se avienta Por la ventana Y cayeron los dos Este Al piso, ¿no? Desde el primer piso Se ve como caen los dos Ajá O sea, ahí está padre Esa toma Porque pues el camarógrafo El camarógrafo Pues siguió la escena Para que quedara más Se la ripó Para llegar ahí Ajá Sí, sí Órale Así hay varias tomas Aunque hay algunas Que están un poquito Como que exageradas Ajá Digo, para crear drama Luego hacen como que Movimientos de cámara Muy drásticos Y eso es este tipo Que te tiembla toda La cámara, ¿no? Ajá Y tienden a Algo así Ándale, así El chiste es que Bueno, a veces Sí como que Es como Una Exageración Pero bueno Según esto Es para Adentrarte a la A la trama, ¿no? Y meterte como que En el En el sentimiento De caos Ajá Pero bueno Esta película Es la que venía Recomendando hoy Obviamente no es Para menores de edad Por el tipo de temática Ah Este, hay bastante ¿Cuál es el nombre, Adonai? ¿Cuál es el nombre? Para quien se va uniendo Porque Es The Man From Nowhere O La pueden encontrar En versión español Como El nombre sin pasado Es una película Y en España El tío de ninguna parte Algo así Este Es una película Surcoreana Del 2010 Según están En pláticas Para hacer el remake Ajá Este En la versión Hollywoodense Digo Ya no van a poder Usar a Keanu Reeves Porque ya lo están Usando ahorita Así que Overemos a A quien ponen ¿No? Sí O igual en México Lo puedan hacer Con Damián Alcázar O alguien de ellos ¿No? Omar Chaparro ¿No? Omar Chaparro Este Jaime Camil Pues bueno Esa es la La recomendación Express Que tengo Para hoy Este Está Super recomendable Pero Pero si Está Digo Para las personas Que también Son Las que Les da sentimiento Las cosas Por eso También les digo Que La vean En el idioma Original Porque las voces Las actuaciones Pues lucen más En la versión Original ¿No? Este La niña se rifa La verdad Con su actuación Este Para los que son Sensibles No me incluyo ahí Este Pues sí Les sacan Una que otra Lagrimita ¿No? Ah Ya se quiero llorar Nada más de pensarlo Sí Me acuerdo que Alguna vez Cuando hacíamos Maratones De películas Aquí en mi casa Este Olaf La vio conmigo Y este Y sí Está bien Bien buena reacción Este Ahí están los comentarios Por si acaso No Pero a ver Dilo Ibas a decir Que Olaf lloró Seguramente No 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 Pero sí Las peleas Están bien buenas Estaban ganas De De Practicar No le cambies No le cambies Y pues Bueno Esa es la Recomendación Express De hoy Ahí traía Este Otra Otra Peliculita Pero esa A lo mejor Se las Reservo Para la otra Órala No pues Muy buena Muy buena Recomendación Nunca la he visto Esa película Este Y suena bastante Interesante Cualquier parecido Con la realidad Es solamente eso ¿No? Para que no No se vaya Por eso te dije Del nombre Y que dijeras Que era en Surcorea Porque si no Alguien va a decir Pero el No digo Que este Pero si es como Que una Una realidad Este Extra Porque ahora Que se están poniendo Mucho de moda En Netflix Por ejemplo Todo eso de películas Y series de allá Pues es ver Este Que Hay Hay problemas De allá A pesar de que Están más restringidas Las drogas Y las armas Y todo eso Pues este Si hay ¿No? O sea No es color de rosa La vida Y ya Así es Pero bueno Órale Oye Fíjate que hay Varias personas Que nos están siguiendo Y este ¿Qué te parece Si mandamos saluditos? Este No sé si quieras Empezar tú Antes de que Empecemos con la sección De Andrea Va va Dice Daniel Hola Daniel Este Dice Durán Durán Estaban De los temas Que estabas Hablando Ah sí Durán Durán Francisco Prado Rodríguez También Un saludo Relax Don't do it No pero relax Don't do it No es de Durán Durán ¿Cómo? No bueno Hay que Hay que ver Más bugs Este Dice Daniel Dice Ah pues yo escucho Kings of Lion Mientras Mientras no escuches A Cumbia Kings Todo está bien Mira Olaf Dice Olaf Híjole Les voy a poner El jueves Por mi autógrafo Porque ese día Voy al tianguis Oye Y Andrea Ya se fue ¿Verdad? Ahí está Andrea Para que Escuche también A ver Vamos a agregar Ah mira Escuchen Ya ves Andrea No van Sí Pues como No la quieres Ya viste Andrea Que no pueden ir Por tu autógrafo El jueves Porque es día De tianguis Entonces igual Conviene que abras Una segunda fecha A ver Si compren un tamalito De frijoles Les perdono Y les doy el autógrafo El viernes Bueno pues ahí está El precio no es muy alto Un tamal de frijoles Y los espera el viernes Para recibirlos Con el autógrafo Vale la pena Mira Este Dice Maru Regalado Maru Regalado Es mi prima Este De San José Digo aprovecho En saludar A la familia En San José Muchas gracias Gracias por todo Este Y Y bueno Pues les mando Un abrazote muy fuerte Si están viendo Ya saben que los quiero Un montón Y bueno pues este Espero verlos pronto I'll be back I'll be back Dice Daniel Este Chilla por todo Olaf Ah Ah Pobre Olaf Olaf se me hace Que es como de mi club De esos que Que estamos viendo así Sintonía de amor Y todavía tenemos Las lágrimas hasta acá Y ¿No? Sí, sí También dice Maru Regalado No quiero llorar Pero a ver Si la recomiendan Sí, está muy Muy buena la película Digo yo al final Van a llorar a gusto Y otras escenitas Que tiene ahí Les digo que La actuación de la niña Está muy buena Y Por último Dice Daniel Andrea sigue Las 6.30 De la tarde Sí, o sea La señal que están viendo De Andrea Se grabó hace una hora Más o menos Para que Se empalmara Con el delay Que tiene No, no Digo En el teléfono Ya no estoy tan atrasada ¿O sí? No, ya no No, ya no No, ya estás Hicimos esta grabación Una hora antes Para que se empalmara Y quedó perfecto Te quedó perfecto Mira, a ver Hasta parece que Sí, sí, sí Sí, no Ya son cuarto Casi para las 7 Ya casi Vamos a empezar Sí, pues ya Vas con tu sección Tranquila Vas Con calma Andrea Con calma Al fin no tenemos Programa después Así es que Toda tuya La sección Que has denominado Chismoseando Ah, no Esculta Y chismeando No Hola Ya sé que llegué Súper tarde Y además Internet no ayuda Pero Bueno, antes que nada Quiero presumir que Traigo la playa de Lolita Yala Que Santos me regaló Navidad Creo que es la mejor Playera de todo Yo pensé que ya no la usabas Andrea Hasta que vi tu publicación Ahí en tu Tu Whatsapp Es mi playera Y como comentaba En Whatsapp Esa playera te ayuda A mantener una postura Perfecta Porque si O sea, esta Lolita Ya la hacía normal Pero si le metes la cara 100 kilos de metanfetaminos Increíble O sea Lo que quiere decir Es que si estás En una mala postura Y se sale la panza O sea, la cara De Lolita Ya la queda Es que los metanfetaminos ¿Verdad? Así es Órale Es una buena manera Es increíble Aparte ¿Sabes qué? Andrea Sirve para la fundación Ayudemos México De Lolita Yala O sea, sí Sí ayuda O sea, es realmente Para ayudar No, y Lolita Yala Es todo un icono Porque ella O sea, la sacaron De Televisa Porque dijeron Ay, necesitamos Alguien más joven Para atraer Ese público Y Lolita Yala En vez de que El público Se quisiera acercar No, en vez de que Ella se acercara Al público Por medio de Televisa Lo hicieron al revés Y Lolita Yala Vaca Ya se salió en él Y todo eso Órale Sí, es icónica Pero es como Icónica de tu generación Más que de la nuestra Por ejemplo O sea Lolita Yala Es como No sé Sí, como De culto Ya la metiste La atención de culto Sí, es como De culto Bravo, bravo, bravo Así tipo O sea Intentando Repetir los Loops De Priva Kahlo Y que traiga Un ceja Porque ahí es donde Van a decir Ay, esto es cultura No, cuchito Ay, qué chistoso Ya hacía falta Escucharte, Andrea Ay, ay, ay Aparte Creo que en dos programas No coincidimos ¿No? El anterior Tú subiste El anterior Tú no estabas O sea Ya, ya, ya Este Ya hasta se rumoraba Así como los Beatles Que ya era como John Lennon y Paul McCartney Que no podían estar juntos En el estudio de grabación Ya había rumores Así corrían por las redes sociales ¿Cómo ves? No No, no No, no No, no No, no Bueno, Andrea Una Complicó Y la otra A la otra persona Y ya Pero no Aquí no nos separamos Aún Aún Aún, eh O sea Espérense al final del programa Porque va a ser el final Pero no, no es cierto Lolita Ya la digo Este Andrea Alfaro Por favor Adelante Con tu sección Claro Claro que sí Phil Barrera Pues vamos a iniciar Para empezar Estoy muy emocionada Porque Bueno, no emocionada Sino de que Pues siempre he intentado Tocar temas de mujeres La semana pasada También dije algo de mujeres Pero dije no Porque aún no es el día Día ¿No? Entonces aprovechando La fecha Que ayer fue el día De la mujer Se está Aprovechando que ayer Fue el día De la mujer Voy a Ay Es que ahorita Ya la Se está apoderando De mí Por eso me está Dejando ronca No, más bien Se te perdió La señal un poco Ya Ya se fue A ver ¿Me escuchan? Sí, todo bien ¿Sí? Sí Ok Continuo Dije ok Siempre intento Hablar de mujeres Y yo dije no O sea Fue el día de ayer De la mujer No, voy a hablar de mujeres Hoy no Voy a hablar de Tres hombres Y Son tres hombres Que Por la historia Se han visto Supercializados Pero resulta Que eran Mujeros Y justo quería Tocar el tema Por Por las fechas ¿No? Son tres artistas Elegí tres Uno Que es Del arte Histórico O visual Otro De Literatura Y otro Que es de música Pero vamos a Físimos Dos Tres Vamos a empezar Menos Importante En cuestión De gustos Propios La verdad Pero bueno El número uno Que resulta No les voy a decir El nombre Pero resulta Que fue violador Y él no O sea No lo confesó Alguien más Sino Él lo confesó En su libro Llamado Confieso que he vivido En 1974 Pues resulta Que este señor Es Es Se me olvidó El país Chileno Perdón Es chileno Era chileno Este Violó a una Joven De De Intendencia Cuando él Fue Consul Y esta persona Era el famosísimo Importante Y superiorizado Pablo Neruda Que si Si lo conocemos ¿No? O sea Hay gente Que no conoce Nada de poesía Y ha compartido En Facebook Algún poema De Pablo Neruda Pues déjenme Compartirlo No lo compartan No era una persona Buena Ni con buenas Intenciones No puede Negar su talento No podemos Es lo que hemos Hablado antes O sea El talento No se puede negar Si alguien hace Con algo Se hace Pero también Si se termina Volviendo una persona Violenta No se debe De De fanatizar ¿No? La segunda persona En gustos Está súper dividido Porque uno Es Yo quedé sorprendida Y el otro Dije Ah nomás Creo que voy a iniciar ¿Cuál prefieren Ustedes? ¿Con el de música O con el de arte visual? El de música Música Pues no me van a creer Quién era un abusador También Hoy lo mencionaste Una vez en el programa Hace dos minutos ¿A quién mencioné? Adonai Resalta Y resalta No, no es cierto También tenía ¿Quién? ¿A un? ¿A un? ¿A un? No, tampoco Este Pues resulta que Él también fue el que Confesó la situación En una revista Para hombres Llamada Playboy Que Playboy luego sería un tema Para hablar después Porque Playboy ha pasado Por muchísima historia Pero bueno Él lo confesó En una entrevista En Playboy Que Tuvo varias esposas Una de sus esposas Ya hablamos En este programa Que él A su primera esposa La 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 golpeaba Hasta dejarla Inconsciente Y sobre todo Dejen ustedes Lo físico ¿No? Lo físico El golpe Va a ser ¿No? Pero Durante todo el tiempo Casi mío De que ¿Sabes qué? Si a ti te gusta El color rosa Te vamos a prohibir Ocupar el color rosa Simplemente porque A mí se me da la gana Que no lo uses Porque sé que vas a sufrir más Y esta persona Resulta que era John Lennon Yo no puedo creerlo Sí Tienes razón Sí sabía de John Lennon Yo no sabía Sí Sí, claro Claro Su primera esposa Cintia Powell Ajá Cintia Powell La mamá de Julian Lennon Ajá Yo no sabía Los dos eran británicos Pero Sí Fueron algunos años No fue un matrimonio Larguísimo Pero fueron algunos años Que Cintia vivió Abuso por parte de él Hasta que Se separaron Y ya Ella pudo confesarlo O sea Ella como que Dijo Como la discusión Que estaba Entre Johnny Deeb Y su esposa No recuerdo el nombre Que Primero Ella confesó algo Pero como que Dijo de No Es que él no era tan malo O sea Pero todos los amigos El círculo de amigos De ellos decían Como de que Es que él abusaba De ella O sea Él la golpeaba Él la oprimía Y él la reprimía ¿No? Entonces Pues dijeron No, pues quién sabe Pero él mismo Porque confesó Dijo A mí me vale Madres Yo abusaba De mi mujer Yo la Yo la hice Tener una vida horrible En este tiempo Porque no la dejaba Hacer nada De lo que le gustaba Yo la golpeaba Y la dejaba inconsciente Eso me hace Sorprendente ¿No? Es hipócrita Porque pues tenemos A John Lennon Cantando Y no No hay paz Las drogas Ya lo tenían Todo loco No No Eso fue mucho antes ¿A poco? No, no, no Sí, o sea Eso que cuenta Andrea Sucedió justamente Antes de que se volvieran Famosos John Lennon Llegó casado A los Virons Y eso pasaba Cuando iba naciendo Julian Lennon En 1959 60 Fíjate No, pues No, pero lo que me refiero Es que O sea Uno tiene que hacer Cuarente con el mensaje Que está dando O sea Nosotros Yo tenía hasta Ayer la idea De verdad De que John Lennon Era súper buena onda Y hasta cuando hablamos De De su esposa Se me olvidó el nombre La que les decía De la que les decía Yoko Uno Se me olvidó Yoko Uno Yoko Uno Que decíamos No, pues Maralita Yoko Uno Que reprimió A A John Lennon Y que Lo hizo separarse De los Virons Y que Nos pusimos a pensar Todo el arte Que hubiera hecho Si no estuviera casado Con ella ¿No? Pero Pues también No sé Se me hace Un poco disruptivo Este John Lennon De más Más para acá Del siglo XX Que lo que fue antes ¿No? No Queda de pensarse De verdad Si una persona Puede cambiar Por completo Espero que sí Y por último Es alguien Muy importante También en la historia Del arte Es Pablo Picasso Pablo Picasso Es un pintor Bueno, era un pintor Español Malagueño Y este Pues Tenía una Una esposa También Se llamaba Arianna Huffington Y la golpeaba Se dejaba inconsciente Al igual que John Lennon Pero Él La ocupaba La mujer Golpeada Como Como su musa Porque decía Le dejó la cara Toda Desfigurada Prácticamente Porque es una figura Surrealista Porque era lo que Estaba iniciando En esos años O sea Ahí estamos tomando En cuenta Que era como 1910 No Más para En medio 1920 Aproximadamente Él ya tenía Uno 39 años Y estaba empezando El surrealismo Como ya hemos hablado Varios de El surrealismo Y decía Ay Vamos a motivarnos Vamos a buscar Una cara Que sea surrealista Y dicho y hecho O sea Hemos visto Varias Varias pinturas Bueno Si no la han visto Varias pinturas De Pablo Picasso Que es como De rostros De mujer Uno creía Que está Que es padre Que está inspirado En una figura Femenina Pues sí Pero tenía Cierta motivación Medio extraña ¿No? Esto lo También lo confesaron Más adelante O sea Pasaron Y pues bueno Ese era el mensaje Sobre todo Que hay gente Que esperamos Que el mensaje Cambie Pero Consumimos cosas Que no Que no son O sea Por ejemplo Este Picasso En la ONU Tiene Bueno Pusieron una representación Donada Por los Rockefeller Del Guernica El Guernica Es un cuadro Que hizo Cuando En la guerra civil Española Porque Era como Mostrar el dolor De la guerra Cuando Él Ocasionaba dolor Y hay mucha gente Que hace eso ¿No? Habla Da mensajes Falsos No voy a hablar Del gobierno Pero Da mensajes falsos Cuando por atrás Son otra cosa O abusan Claro Claro No Y hace mucho sentido Ahora entiendo Perfecto Andrea ¿Cuál es el mensaje De hablar ahora De hombres En lugar de hablar De mujeres O sea Hace muchísimo sentido Este Hacer ver a la gente Lo que es Este Al menos estos personajes Que han sido Idealizados ¿No? Que son íconos Del movimiento De paz Íconos del arte Íconos de De donde sea ¿No? Es finalmente Una persona Mala Una persona Sin escrúpulos No Y sentir No está mal Y el arte Es un método De expresión De los sentimientos ¿No? Entonces Como todos Tenemos sentimientos Negativos Pero malo En el momento En el que Lo ocupas Como base De tu trabajo Y no lo es ¿No? O sea ¿No? No Donde dice No Tu libertad Termina Donde No Mi libertad Termina Donde inicia La tuya Y así es ¿No? Entonces Es súper importante También pensar Qué están Consumiendo Porque pues Siempre Ahorita Pues En toda La onda Artística Siempre ha sido Muy machista O sea Tomando en cuenta Que por ejemplo Compositoras mujeres O sea Que sean De música Clásica Por decirlo así Que vayan a poner En una película Solo como el 5% Son compositoras Femeninas Porque dieron la oportunidad Y por ejemplo En la historia del arte Si nos dicen Si preguntan Por pintores famosos Les van a decir Hombres Pocos van a ser Los que les van a mencionar Muchas mujeres Igual Escritores De poesía clásica Pero definitivo Es algo que está Cambiando Andrea Sí Con el pequeño delay Que tenemos Nos dificulta un poco La interacción Pero No No Definitivamente Lo que te digo Andrea Es que está cambiando Lo estamos viendo O sea Mira yo no estoy Ni a favor Ni en contra De que haya Movimientos agresivos Pero yo creo que La única forma De expresarlo Es sacudiendo O sea La única forma De expresarlo Es mostrando Poniéndolo enfrente De todos O sea Si lo guardamos Como siempre Y asumimos Que eso es la normalidad Y que está bien O sea Jamás va a cambiar algo Jamás vamos a romper eso ¿No? Ve también También el ejemplo De la super película Que recomendaste una vez Este De ¿Cuál era? La La Bueno El ejemplo es Millie St. Patrick Era una Ajá Como maquillista Que estaba detrás De cámaras De muchas películas ¿No? Pero la 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 Se me fue el Nombre Ahorita Ahorita busco el Nombre Pero el chiste Es que Ella Era 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 Una Maquillista Este Súper Súper Buena Primero fue Este Una Modelo Pero Este Después Este La La Como que Se quiso Meter En ese En ese Rollo De la De la De la De la De maquillaje Del tras de cámaras Y todo eso ¿No? La cosa es que estuvo Trabajando para Universal Studios Y Trabajó para West Westmore Que era Este La Familia Westmore Era De los Maquillistas Más Más Importantes De ese Entonces ¿No? Este Ella Trabajó Para La La Criatura De la Laguna Negra La Que Hizo La Criatura Fue Ella Órale O sea Todo el Arte Visual Lo Trabajó Ella Ella Creó La Máscara Todo El Personaje En sí Pero El crédito Se le Llegó Y Gracias a Él La Despidieron No Tuvo Reconocimiento Algún Y Gracias a Eso Nunca Más Volvió A Trabajar En Eso Que Horrible Pues Ojalá Que Así Como Como Oímos Esas Historias Y Así Como Andrea Nos Acaba De Escribir Las Historias Detrás De Estos Íconos Y Artistas Reconocidos Pues Se sigue Abriendo Las Puertas Para Un Cambio Ya Definitivo En Esta Sociedad Porque Es Lo Que Necesitamos Cambios Cambios Ahorita O sea Que Más Quieren O sea Vimos Ya En Esta Época De Pandemia Todo Lo Que Somos Nos Podemos Reducir A Nada A Cuestión De En Cuestión De Meses No Reducimos A Nada Y Sale Lo Peor Y Lo Bueno Y Tenemos Que Hacer Ese Cambio Creo Es Al Menos Lo Que Yo Estoy Viendo Muy Claro Que La Gente Ya Está Cansada Y Tiene Que Suceder No Claro Y Además Recuerden Que Las Luchas Tienen Muchas Trincheras O sea Las Guerras Pueden Ser De Cualquier Lado Entonces Puede Que No Estemos Y No Están Para Ampliar Más El Espectro A Favor De Las Feministas Radicales Hay Muchas Que No Están A Favor De Las Feministas Que Son Más Conservadoras Hay Muchos A Fav Hay Hombres Que Están A Favor De Las Unidas Nada Más Ayudar Pero Tú Como Mujer Nosotras Como Ustedes Como Hombres Que Tienen Mujeres Cerca Es Respetar Eres Hombre Eres Mujer Respeta Y Cada Quien Tiene Su Lado De Lucha Entonces Si Alguien Más Está Luchando No Te Metas A Menos Que Esté Violentando Al Exacto Exacto Es ¿Qué? Y Creo Que Alguna Vez Te Lo Comenté Yo Tengo Mucha Esperanza Que Las Nuevas Generaciones Incluyendo Tu Generación Puedan Traer Esos Para Para Los Hijos De Los Hijos Y Que Haya Ese Respeto Y Esos Valores Inculquen De Fondo Creo Que Esa es Parte De Lo Que Hacer Nos Toca Construir Lo Que Sigue Para Que No Vuelva A suceder Lo Exactamente Exactamente Si A mi Una vez Me Regañó Vanesa De hecho Bueno No A mi Sino Regañó En General Que No Es Una No Es Una Conmemoración Una Celebración Tal cual Y Yo Diciendo Mucho De Lo Que Dice Ella Yo Creo Que Si Hay Que Felicitar Porque Todos Los Días Son Mujeres Y Feliz Día De Mujer Va En El Sentido De Reivindicar El Poder De La Mujer Reivindicar El Día De La Mujer No Es Este No Es A lo Mejor Perdón Digo Vanessa Espero Que No Estés Viendo El Programa Y Si Lo Estás Viendo No Es Contra ti Pero No Es En el aspecto estúpido de Feliz Día de la mujer No O sea es Feliz Día de la Mujer Que Fregón Que Somos Mujeres Que Fregón Que Existen Las Mujeres Que Mi Madre Es Una Mujer Que Las Mujeres Más inteligentes Del Planeta Están Entre Nosotros Que Las Mujeres Más Grandiosas Están Entre Nosotros Eso Es Feliz Día de la Mujer Disculpenme Si alguien Se enoja Con esto Perdón Bueno Bueno Creo que Ya se quedó Feliciada Andrea No Y O sea Yo tenía Esta Cierta Parte Yo decía No Para qué Felicitan Yo decía Para qué Felicitan Pero No Felicidad De la Mujer Es de que Digo Todos los Años Se tiene Que Celebrar No La Mujer Se tiene Que Celebrar La Vida Obviamente Como Mujeres Hemos Visto Más Injusticias Pero Felicidad De la Mujer Porque Vivimos Porque Somos Porque Existimos Al igual Que Felicidad Del Niño No Le vas A decir A un Niño Ay No Te voy A decir Felicidad Del Niño Porque Todos los Años Vas A ser Niño Hasta Los Van Ah Bueno Tienes 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 Oigan No Pues Si Este No Yo estoy De acuerdo En eso Andrea Mira Sabes Que Yo creo Que El día De la Mujer Es el Excelente Momento Para Reivindicar Precisamente Esto O sea El mensaje Si no hubiera Un día Del niño Para festejar Al niño Ni no hubiera Un día De la mujer Para Reivindicar El mensaje Creo Que Faltaría Esto ¿No? Se unen Y van Y hacen Una manifestación O van Y Este Y hacen Alguna Algún tipo De evento Para Conmemorarlo ¿No? Entonces Sé que Tiene Un Este Un Trasfondo Y un Origen Este Muy Oscuro El El Hecho De Del Festejo Bueno Del día De la mujer Pero yo creo Que si es un Momento De decir Feliz día A las Mujeres ¿No? Este Por las Razones Que hemos Discutido Creo Bueno Si ven Que nos Tardamos Un poquito Es porque Le damos Tiempo A Andrea Porque Llega Una hora Después La señal Pero bueno Andrea Si estás Escuchando Esto Puedes Hablar Sobre Nosotros Habla Habla Tú Sigue No No Ya La hora Por la hora Ya que apuramos Vámonos Bueno Pues ya se Acabó Se Acabó El Programa Y bueno Pues un Saludo A toda La gente Que nos Estuvo Siguiendo Muchísimas Gracias Por Acompañarnos A donde No tienes Ahí La Bandita Esa Roja Que sale Abajo Del Programa Ahí Con Los Datos Y Todo Habrá Que incluir En esa Adonai Mira Ahí Está Bien Bonita Habrá Que incluir En esa Los días En los que André Alfaro Hace Estos Eventos Con Este Fans En los cuales Da Autógrafos Firma Playeras Etcétera Etcétera ¿No? Sí Pero bueno Por lo pronto Por las redes Sociales Mi estimado Adonai Estamos Ahora Todos los Martes A las Siete De la Noche Nos Puedes Seguir En las Redes Sociales En Acústica Radio Este Twitter Twitter Arroba Acústica Guión Bajo Radio Instagram Arroba Acústica Guión Bajo Radio Facebook Acústica Radio Dale voz A tus Sentidos Y ya lo Sabes Si nos Da Seguir Ahí En Facebook Vas A poder Ver No solamente Este Programa En Vivo Sino Todos Los Programas Que salen En Facebook Live Y Después Si no Tuviste Tiempo Porque Estabas Trabajando Porque Te Dio Flojera Vernos En Vivo Nos Puedes Seguir En YouTube Ahí Se Guardan Todos Los Vídeos Nos Puedes Ver En Podcast En Apple Music En Spotify Deezer Este ¿Cuál Más? Apple Cualquier Plataforma Google Podcast Overcast Y Creo Que Ya Y Ya Pero Bueno Este Tus Redes Sociales Mi Estimado Donay Martínez Ah Pues También Pueden Encontrar En Instagram Y En Twitter Como Arroba Adoblu Facebook Pues No Lo Uso Así Que Ni Me Manden Solicitud Nunca La Voy A Ver Este André Tus Redes No No sé Ahora sí Creo que ya El delay Se hizo Súper Enorme Pero si Nos estás Escuchando Tú sigue Hablando Sobre Lo que estoy Diciendo André No Ya se Perdió Ahora sí Se fue Bueno Les doy Mis redes Sociales En el Inter Que André Se Recupera Es Que Se Me A Tus Redes Sociales André Alfaro Bueno Les va Dando Las Mías Lo Que Se Recupera El Internet Arroba André A Por Poquito Por Poquito Ya daba Todas las Redes Está Muy feo Esto En Twitter Y André Alfaro En Facebook Perfecto Bueno Pues sí Lo hizo O sea Nada más Que Digo Disculpen Digo El Internet Es impredecible ¿No? Eso Lamentablemente No tenemos Mucho control Y bueno Perdón Este Mis redes Sociales Arroba Campa Tadeo En Twitter Este Santos Bien Bajo Campa En Instagram Y en Facebook Me puedes Seguir Pero No te voy A aceptar Solamente Me puedes Seguir Como Santos Campa Y bueno Pues se nos Acabó El programa Este ¿Qué les parece Si lo despedimos De una manera Distinta? Y no sé si Andrea Alfaro Ya se nos Desconectó Se quedó Se quedó Friseada Eso sí La imagen Se ve Friseada Sí Ya está Con su cara Seria Ya Cuando se pone Así Andrea No es que se enojó Déjenme les aclaro No se enojó Sino se quedó Friseada O sea Es como si yo me quedo así Así Andrea Alfaro Despide el programa Por favor Para hacerlo Totalmente distinto En esta ocasión Pues esperamos Gracias por su atención Este Recuerden Cantar El himno nacional Todos los días A las A las Siete De la Mañana Y Padre Nuestro A las Diez Y es Hoy Y Esto Fue El magnífico Programa Llamado Tu Llamado Tu frecuencia Tu frecuencia Nos vemos Próxima semana En Punto de las Siete En Acústica Radio Síguenos por Facebook Y este Por Twitter Y por donde quieran Vámonos Bye